Y mucha atención que el INVIMA lanzó una alerta para tener más cuidado con los medicamentos que se compran a través de plataformas digitales, como lo ven ustedes en pantalla. Alertó por la venta de fármacos para tratar el cáncer, para adelgazar y potencializadores sexuales fraudulentos. La entidad ha bloqueado más de 9 mil páginas donde estarían engañando a los ciudadanos con medicinas que no contienen los componentes avalados por las autoridades médicas. El Instituto Nacional de Vigilancia del Medicamento alertó a la ciudadanía por el aumento de páginas en internet y redes sociales donde ofrecen fármacos que podrían poner en riesgo su salud. Están engañando al consumidor y no tienen la sustancia que dicen tener. Y en el peor de los casos están hechos con sustancias que atentan contra la salud pública e incluso pueden comprometer la vida de las personas. La preocupación de las autoridades es también por el incremento en las consultas médicas donde muchos pacientes llegan con síntomas desconocidos. Interacciones de pronto con otros medicamentos que las personas estén tomando o esos componentes pueden hacer que las personas en vez de generarles un bien o una solución para su problema de salud, les genere todo lo contrario. El INVIMA pidió a la ciudadanía no automedicarse y ante cualquier anomalía consultar de inmediato al médico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!